¡Suscríbete al canal! Cámara del Crimen. Hoy no nos acompaña Miguel Paradiso, Mike, porque está enfermito. Tiene una gripe. O sea, yo salgo de una y él se mete en otra. Es así. Así que, bueno, le mandamos un saludo a Paradiso. Pero nos metemos inmediatamente con el tema, el primer tema que vamos a tratar hoy en Cámara del Crimen, que tiene que ver con un acoso, con violencia de género, con amenazas, con un hombre que se cree impune. Todas estas cuestiones las sufre una mujer llamada Patricia Álvarez, en Tucumán. Estuvo 17 años casada con un comisario, comisario era hasta retirado. Tuvo dos hijos. Y desde la separación, ella vive una pesadilla. Una pesadilla que tiene que ver con acoso permanente, con daños, con amenazas directamente de arma de fuego y situaciones que son insostenibles. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Se está, porque la justicia no hace nada, en la antesala de algo que puede ser mucho peor. No lo estamos llamando, no lo estamos previendo, no lo estamos anunciando. Lo estamos, sí, previendo. Esa es la palabra. Lo estamos previendo. ¿Por qué? Porque vamos a tratar el caso de Patricia Álvarez aquí en Cámara de Crimen después de esta barrida. Bien, ustedes lo están viendo. Me persiguen mostrándome un arma. A ver, apuntándola. Estamos con Patricia Álvarez acá. Voy a hacer una aclaración. Yo dije que estuvo en convivencia 17 años, cosa que es así, y que tuvo dos hijos. No, tuvo un hijo con este hombre y otro de otra pareja. Pero bueno, vamos a hablar con Patricia Álvarez para que nos cuente. Gracias por venir. Gracias a ustedes por escucharme en los medios. Vamos a hablar justamente de esta pesadilla. Sí. Es una pesadilla. Demasiado. Sí, ¿no? Digo, porque venir sufriendo todo este tipo de hostigamientos, por llamarlo de alguna manera, y no tener manera de frenarlo, no tener manera de parar y que la justicia haga algo. Porque ha tenido órdenes de reflexión que obviamente las violó de manera permanente. Pero nos interesa escucharla a usted porque, atención, en este caso el testimonio de Patricia puede prevenir. La puede prevenir a ella, por empezar, por empezar. Pero además nos puede dar una idea de lo que ocurre cuando no se toman cartas en el asunto. La escucha usted. ¿Cuándo comenzó esta, voy a repetir la palabra, esta pesadilla para usted? Bueno, él siempre fue una persona obsesiva conmigo durante la convivencia. Y con el tiempo fue, se fue haciendo peor, quería que deje de trabajar. Usted trabajaba, cuando lo conoció a él, trabajaba. Siempre trabajé, estudié. Llegué al punto de tener que estudiar a escondidas porque no quería que siga estudiando. Él quería que yo me quede en la casa. El típico papel de ama de casa, se queda en la casa, se atiende las tareas domésticas y se acabó. Él quería que yo haga eso. Él quería eso. Él quería eso, que me alejó de toda mi familia, de mis hermanos. Todas las personas que tenía alrededor mío eran malas, excepto él. Me comenzó a alejar de todos. Yo también me comencé a alejar por vergüenza, porque antes de separarnos, yo no podía cruzar a tomar un café al frente de mi trabajo en un bar si él no me autorizaba mediante mensaje de texto o WhatsApp. ¿Pero usted le mandó un mensaje diciendo voy a cruzar a tomar un café? Sí, porque normalmente, y de esto tengo testigos, de mi lugar de trabajo, él se escondía. Yo en el Parque 9 de Julio me desempeñaba como jefe de personal en un área operativa y las oficinas estaban en el parque. Entonces él se escondía a una cuadra y los empleados venían y me decían, está escondido su marido allá. Entonces si yo no le avisaba que cruzaba a tomar un café con alguien que me había ido a buscar, con la amiga, me ha pasado vivir un suceso de que me ha sacado arrastrándome del bar porque no tenía su autorización para estar en el bar tomando un café. Dígame una cosa, este episodio que usted está contando, Parque 9 de Julio en la ciudad de Tucumán es enorme, es grandísimo, lo conocemos. Pero le quería decir, este episodio que usted está contando, ¿cuándo empezó? En tiempo, ¿cuánto hace? En tiempo hace cinco años, se comenzó a poner peor. Y hace tres que yo decidí separarme y ahí se puso totalmente violento. Yo comencé con las denuncias, comencé con las denuncias. Cuando me dirigí a hacer las denuncias en la policía, porque él es comisario inspector retirado de la policía de Tucumán. Se retiró hace mucho, hace poco. Y hace ya diez años. Diez años, sí. Cuando yo me dirigía, porque él es conocido dentro del ámbito, no me querían tomar la denuncia. Ahora vamos a hablar de la denuncia y lo que pasó con la denuncia. Pero él, cuando hacía todo eso, le pinchó las gomas al auto. Sí. Bueno, cuando hacía todo eso, ¿qué le decía? ¿Por qué? ¿Qué es lo que quería? Porque él dice que yo destruí la familia que teníamos formada y que él se levanta todos los días de su vida, que nunca se va a olvidar que se va a levantar todos los días de su vida para hacerme daño. ¿Para hacerle daño? Sí, todos los días de su vida. Que su objetivo es hacerme daño. No solo me ha hecho daño físico, psicológico, sino también que económico, porque yo he tenido con mis hijos que salir huyendo de la casa que teníamos por las situaciones que vivíamos, que en esa casa me llegó a poner el arma en la cabeza delante de los chicos. ¿Los chicos qué edad tiene? El hijo en común que tenemos tiene ocho años. Es muy chiquito. Sí, es chiquito. Y mi hijo más grande tiene diecinueve. Bueno, igual es un pibe. Sí. Bueno, entonces, situaciones de esa naturaleza de ponerle un arma en la cabeza. Sí. ¿Usted fue a hacer la denuncia? Sí. Sabemos que es un hombre que, a ver, como todo comisario, por más que esté retirado, siempre tiene influencias dentro de la fuerza, sobre todo cuando se alcanza un grado como ese, como comisario. Fue a hacer la denuncia. ¿Y qué le dijeron? Cuando fui a hacer la denuncia, no me tomaron la denuncia. Me dijeron que primero iba a pasar por, en la policía, ¿no? Que iba a pasar por una psicóloga, que es como un aperito de la policía. Sí. Ellos aparentemente pensando que yo estaba inventando la situación. Después me dirigí a la oficina de violencia doméstica, que es la OBD. Comencé a preguntar, porque no me querían recibir la denuncia en distintos lugares, que hay en distintos estamentos policiales en Tucumán. No me querían recibir la denuncia cuando yo decía a quién iba a denunciar. Bueno, entonces, al final de cuentas, ¿ustedes les reciben la denuncia? Me reciben la denuncia en la OBD. Lo caratulan como riesgo altísimo. En ese momento, él había llevado al hijo que tenemos en común a una armería que hay en Tucumán. Le compró al chiquito unos dardos profesionales, muy peligrosos. ¿Dardos? Sí, unos dardos peligrosísimos. Sí, sí, sí. Y el chiquito llegó con eso a casa y yo le digo... Ocho años. Ocho años. Le digo, ¿eso qué pasó? Mi papá me compró, me llevó a comprar armas. Dice, compró dos escopetas. Dice que son para usarlas con voz. Obviamente, él, desde su inocencia, me contaba lo que su papá le había dicho. Yo denuncio. El día anterior, yo había dejado mi camioneta en la puerta de mi casa, a donde me cambié, que es mi casa materna, donde vivo con mis hijos sola. Y me llamó por teléfono de un teléfono desconocido. Me comenzó a agredir, a decirme que no se iba a olvidar nunca de que yo había destruido la familia. Y yo escuchaba ruidos, como muy cercanos. Entonces, yo me levanto de la cama. Cuando salgo, tenía las cuatro cubiertas, él yéndose, y las cuatro cubiertas rotas las había agarrado con un cuchillo. Es decir, que a usted la llamó y estaba ahí nomás. Estaba ahí en la puerta. En la puerta de la casa. Sí, de mi casa. Desde su casa. Cuando yo denuncio esa situación, al otro día es lo que lo lleva a comprar las armas a nuestro hijo, él me cita en un bar a los tres días con su abogado y me dice que él ya sabía que al otro día le iban a hacer un allanamiento. Y que si yo estaba, que era una incrédula, si pensaba que a él le iban a encontrar algo, porque él tenía contactos. Entonces, de hecho, ahí me dieron una medida de protección de personas de esa denuncia, que era provisoria, una medida que tenía un término. Y como el allanamiento arrojó un resultado negativo, no encontraron armas, no encontraron nada, esa causa se archivó. Pero si sabía que lo iban a allanar, ¿qué iban a encontrar? Obviamente. Díganme una cosa, este señor, además de tener, como se advierte, relaciones en la policía de Tucumán, también tiene relaciones políticas. Así es. Porque fue candidato a concejal en las últimas elecciones. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué partido fue? Fue por el partido oficialista del gobierno. Fue candidato a primer término con Mario Leito, que ahora es actual candidato a diputado nacional. Él está con la línea del gobernador, del doctor Manzur. La verdad que él está vinculado a la política. Bueno, si fue candidato a concejal, no sacó muchos votos. No. Ahora, ¿cómo está la situación legal? ¿Cómo está usted? Desde que mi video se ha viralizado, porque yo sentí en un momento que no me quedaba otra opción. ¿Y qué hizo? Me senté un día en la cocina de mi casa, hacía ya una semana que no podía ir a trabajar, porque constantemente pasaba en la camioneta por mi casa, esperando que yo salga a la puerta y lo encontraba. Y me sacaba el arma por la ventanilla de la camioneta. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo. O sea, todo el tiempo era... Entonces yo un día me senté en mi casa y dije... Porque él siempre me decía que el problema era yo. Vos sos el problema, vos sos el problema. No haces caso, no me haces caso lo que yo te digo, vos tenés que hacer lo que yo digo. ¿Qué? ¿Es su patrón? Sí. ¿Es dueño? Exactamente, yo era su posesión. Claro. Me senté en mi casa y yo dije, ya estoy muerta. O sea, ya estoy muerta. No me queda opción. Tenía muchísimo miedo a la exposición, a la vergüenza que uno tiene tener que exponer la situación. Por eso me alejé de muchísimas amistades. Llegué a no compartir nada porque me daba vergüenza que él en cualquier momento me pueda abordar como lo había hecho en muchas situaciones, violando las órdenes de acercamiento. De acercamiento, sí, sí. Y me llegué a empezar a aislar y las últimas semanas no estaba trabajando, me dieron licencia, me atendieron, me dieron licencia. Y me senté en mi casa y dije, me mato porque ya estoy muerta. No puedo trabajar, no puedo compartir con mis hijos tranquila, no los puedo sacar, no puedo llevar a mi hijo al colegio porque me quiso chocar en la avenida donde lo dejo a mi hijo. Entonces yo dije, ya no puedo vivir, no estoy tranquila, nadie me garantiza mi seguridad. Y en ese momento me habló una amiga y yo le dije, me voy a matar porque creo que es la única solución. Dejé tantas cosas, perdí tantas cosas en lo material, en todo sentido, que dije, yo me mato. Y me dijo, mi amiga, no, lucha, lucha, tenés que seguir luchando, tenés que estar fuerte por tus hijos, vas a dejar a tus hijos desamparados. Y eso me hizo un clic. Y ahí dije, bueno, voy a grabar un video cuando mi hijo vaya al colegio para que no escuche, porque ya es demasiada la presión que él vive con ocho años, sabe todas estas situaciones. Va a terapia. Entonces ahí grabé y me dio muchísima vergüenza subir el video. Por los amigos de mi hijo, porque siempre las mujeres que somos violentadas de alguna manera, es como que estamos miradas como que a nosotros nos gustan esas situaciones. Y no es así. La justicia no me escuchaba desde que se hizo este video. Él ahora está detenido. El fiscal que está trabajando con esta causa, que es el fiscal de la Fiscalía de Género Número 2, está estudiando la situación para ver si él va a quedar detenido o no. Va a continuar en detención. Sí, sí. Todo eso a partir del video que usted hizo. Exactamente. O sea, de que hizo pública esta situación. Sí. Si no, no hubiese logrado nada. No. No, no, porque la última semana cuando yo fui, llamaba al 911 diciendo que él estaba violando la perimetral y me decían, déme sus datos, ¿quién es el señor que está violando? Nunca iba. O sea, no acudí a la policía. No iban a constatar. No iban. Y yo sabía que no lo habían detenido. Entonces me voy el jueves a tribunales y me dicen que había falta de fundamentos. Y yo les digo, ¿cuál es el fundamento? El fundamento es que yo esté en un cajón y mis hijos estén sin madre. Ese es el fundamento. Yo tengo que ser una víctima más. Usted ya es víctima. Ya soy una víctima, pero una víctima fatal. Sí, sí, una víctima fatal. Exactamente por eso hice la aclaración al inicio. Sí. Tengo que ser una víctima fatal. O sea, yo tengo dos hijos que criar. Yo los crío sola a mis hijos. Necesito vivir por ellos. Díganme una cosa. En este momento, hoy, la situación de este hombre está en detención. Sí, está detenido. Mi abogada, la doctora Fátima Mofaut, ha pedido que se le coloque cuando le... Si es en el momento que se le otorgue la libertad, que se le coloque un dispositivo electrónico. Ajá. Pero, la verdad, yo temo por mi integridad, por la de mis hijos. Porque yo lo conozco. Él, como no me puede manejar a mí, va a ir por mis hijos. Yo sé que tengo mucho miedo. Tengo muchísimo miedo cuando... ¿Volvió a trabajar? Aún no. Todavía no. No. Todavía no. Y está con sus hijos. Le hago la última consulta, digo bien, la última pregunta. El más chico, porque es más grande, supongo que entiende más. No es por nada, pero tiene más experiencia. Simplemente tiene más experiencia, más edad y demás. El más chico, ¿qué dice? No quiere ver a su papá. No quiere ver a su papá. El último episodio, que fue el sábado, o sea, el domingo a la madrugada, que creo que fue 25, después de subir el video a las redes, que él ya lo había visto, aparentemente, porque lo había visto todo Tucumán. Fue a mi casa, de nuevo. Yo estaba con una amiga, que en ese momento había llamado a un remis para irse. Ella estaba con su bebé en los brazos. Y tocaron bocina. Nosotros pensábamos que era el taxi que venía a buscarla a ella. Me venía a buscarla, claro. Y salimos a la puerta, mi hijo, esta chica y su bebé en brazos. Y él, era él en la camioneta, corrió la camioneta, bajó la ventanilla y nos apuntó a todos. Ese episodio fue antes de que esté detenido. Patricia, yo le agradezco que haya venido. Usted dijo bien, estas situaciones a mucha gente les da vergüenza. Sí. Les da vergüenza. Pero es la única manera, a veces, es la única manera, haciéndolo público, de que algún resorte se dispare y comience a pensar en la protección de la víctima antes de que ocurra una desgracia. Este es un ejemplo clásico, típico, que se está con la posibilidad de proteger a una persona que sufre violencia machista. Ella y los chicos, especialmente el más chico. Es una oportunidad de oro. Vamos a ver de ahora en adelante cómo se comporta la justicia de Tucumán. Qué es lo que hace con una persona que tiene relaciones en la policía y en la política. Vamos a ver qué hace. Vamos a ver si este es un país de impunidad o qué. Acá tenemos a una víctima, porque ella es víctima. Y nos vino a contar su caso con mucha interesa. Con mucha interesa. Patricia, nuevamente gracias. Vamos a seguir las alternativas de este caso, de su caso. Y ojalá todo se solucione para bien. Es decir, para que usted pueda vivir tranquila y pueda hacer una vida como corresponde. Una vida digna, una vida en paz, criando a sus hijos. Ojalá. Gracias por venir. Quédese sentada. Amigos, nosotros vamos a cambiar de tema. Ahora, ustedes saben que generalmente tocamos situaciones que se dan, situaciones criminales, que se dan en el interior del país. Vamos ahora con esta barrida. Mire. Bueno, ustedes lo acaban de ver. Voy a ir ahora a ver a Nacho. Pero quería mostrarles el cartel que tenemos. Flor de cartel ahora. Cartel se le dice, no sé. Pero bueno, es una nueva innovación en Cámara del Crimen. Pero vengan conmigo. La dejó ciega a golpes y ahora teme por su vida. Un caso que hemos tratado en Cámara del Crimen, pero que tiene novedades. Nacho, vení. Hola, Ricardo. ¿Qué haces, querido? Buenas tardes. ¿Cómo va? Este fue un caso, ¿eh? A ver, contame. Fue un caso que nosotros empezamos desde el comienzo. Vino acá esta señora. Vino aquí, estuvo con nosotros. Es uno de los casos, te diría, más impresionantes de violencia de género de los últimos años en la Argentina. El caso de Susana Gómez. 35 años, 4 hijos pequeños. Sí. 13 denuncias hizo esta mujer. 13 denuncias. A esta mujer la abandonó la justicia, la abandonó la policía, la abandonó el Estado y la pusieron al borde de la muerte. Bueno, un grado más de lo que estuvimos recién, del primer caso. Este es un grado, uno o dos grados más. Se da cuenta de lo que pasa cuando las cosas en violencia de género se abandonan o se maneja con desidia. Dale. Mirá, su marido, Carlos Goncharuk, un hombre que la mantenía aislada, amenazada, con miedo, sometida, manipulada. Y estas denuncias, aquí tienen el expediente judicial, yo lo iba a usar, pero la verdad que no vale la pena, porque nadie le dio bola a esto. Ah, claro. Nadie le dio bola a esto, lo voy a dejar acá, porque es una vergüenza lo que pasó con esta causa. ¿Sabés qué le mandaron, Ricardo? Hay que cometer errores, ¿eh? Le mandaron la notificación a la casa, a esta mujer. Y estaba el ex marido. Y le dijo, ¿me volviste a denunciar otra vez? A unos vivos bárbaros lo he juzgado. Vos imaginate, le mandás una notificación y el acusado recibe la notificación. Le dijo, ¿me denunciaste otra vez? Bueno, a esta mujer, en julio del 2010, le dio una paliza tal, le agarró la cabeza contra la pared y contra una mesada de una cocina, acá lo tenemos a Goncharuk. Esta mujer perdió la vista, está ciega, ciega por desprendimiento de retina, doble desprendimiento de retina, perforación vitro-retinal y traumatismo encéfalo-cranial. Quedó en shock, quedó muda, estuvo durante 10 meses sin recibir atención médica, hasta que un día se animó, fue a la ONG Casa María Pueblo de La Plata, la llevaron ahí al Hospital Santa Lucía, de aquí de Capital, a la Fundación Oftalmológica Argentina, y le dijeron, señora, sus heridas son irrecuperables. 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 El desafío ahora, y por eso nosotros lo estamos contando aquí en Cámara del Crimen, ocurrió algo increíble, Ricardo. Este hombre fue condenado a 8 años de prisión por lesiones gravísimas. Las lesiones van de 3 a 10 años de prisión en el cómodo. Acerca del máximo, que la mitad o el mínimo. Le dieron casi el máximo. Casi el máximo. La jueza Carmen Palacio Arias. Bueno, este hombre, por eso estamos contando el caso aquí, tiene que salir en los próximos días, entre el 11 y el 14 de septiembre. Pero porque es una salida transitoria, que es... Cumplió la condena. Ah, la cumplió la condena. Pero hubo algo que le dijo la jueza en su momento. Que cumplió para la libertad condicional. Para la libertad condicional. La jueza, cuando firma, le dice, señor, usted tiene que hacer el curso de violencia de género, para que interprete realmente el daño que ha causado. ¿Sabés una cosa, Ricardo? Con todos los informes habidos y por haber, este tipo nunca hizo el curso. Nunca. Nunca. Y acá hay un culpable, que lo voy a mencionar. El juez de ejecución penal número 2 de La Plata, José Villafañe, que nosotros hemos hablado largo y tendido de este muchacho, no le hizo hacer el curso. Y ahora, sabiendo que este hombre puede quedar en libertad, el juez dice, medida cautelar urgente, penal de máxima seguridad, y tiene que hacer el tratamiento. Con lo cual hay un fallo inédito en la historia argentina de alguien que iba a recuperar la libertad y que no lo puede recuperar porque no hizo el curso de violencia de género. Así que ahora, ¿quién se hace cargo de esto? Lo van a dejar preso hasta que haga el curso. ¿Sabés que lo peor? Que las pericias que están acá, que se hicieron durante todos estos años y que el juez de ejecución no monitoreó, dicen que este tipo no se arrepiente de nada, que lo va a hacer y que, por lo tanto, esta mujer y todos sus hijos y toda la familia están en peligro. Siguen en peligro. ¿Quién se hace cargo de todo esto? ¿Quién se hace cargo de todo esto? Peligrosísimo. La dejó ciega. Este caso dio la vuelta al mundo. Por eso nosotros, esta semana, con una marcha muy importante que hubo en La Plata, volvimos a conversar con ella. Ah, bien. Y hay un detalle de esta historia realmente increíble. Miren lo que nos contaba Susana. Susana, ¿estás convencida que aquel día él quiso matarte? Sí, 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 la verdad que sí, porque la última agresión fue cuando me trajeron una notificación, me dijeron a presentar al tribunal de familia, donde me dijo una notificación más, bueno, me insultó, me empezó a decir muchas barbaridades. Entonces, o sea, cuando él me empezó a dar golpes, yo le decía, veía todo nublado, y me decía, hija, bueno, me insultaba, no estaba muy sacado en ese momento. La verdad que no, no, era algo que yo decía, veía, la muerte veía. ¿Vos te enteraste, Susana, cómo fueron los años en la cárcel de tu ex marido? ¿Qué pasó en la cárcel? No, yo lo único que sé es que cuando yo fui a hablar con el juez Villafañi, preguntándole, porque sabía que faltaba poco para su liberación, le pregunté, me dice, no es buena la conducta, él no quiere hacer el tratamiento, y yo no lo puedo, le digo, pero entonces, yo no lo puedo obligar. Me dice, ¿qué querés que haga? Cuídese cuando salga. Doctor, acá hay algo muy grave, ¿no? Porque estoy viendo en el expediente que todos los informes psicológicos y psiquiátricos estaban, y parece como que nadie le prestó atención. Yo creo que esto tiene que ver con lo que ocurre en general con las causas de violencia de género. Yo creo que las características de este agresor intrafamiliar, este Goncharu, son características que se repiten en muchos agresores, y en su caso son informes que los jueces lo tienen. ¿Y en el día a día cómo lo pasabas? Y me refugiaban mis hijos porque no podía salir, no tenía a nadie, yo vivía en la casa de él, y para él era la casa, los hijos, y te quedás ahí, o sea, el violento es así. A partir de ahora, a partir de este fallo, si el agresor por causa de violencia de género no cumple con lo que establecen las sentencias, y más si son cursos para poder rever su conducta, va a ser restringida su libertad, y van a tener consecuencias mucho más graves que las que tenían hasta ahora, que evidentemente nos están llevando a esta masacre de mujeres que estamos viviendo cotidianamente. Bien, Sebastián, todo un misterio, encontrado en un cuerpo. Sí, así es. Muerte en el Parque de la Vida, y esa es justamente la ironía de la que tenemos que hablar, y de la que hablan también los medios en la provincia de Córdoba, ahí nos fuimos para trabajar sobre este caso que tiene como una víctima a un pibe, a un pibe de 15 años. Técnicamente todavía no está comprobado que es él, pero sí, la familia ya sabe, lamentablemente, es lo que piensa por las características del cuerpo, por todo. En realidad hay un ADN que falta el resultado, pero lamentablemente estaba desaparecido desde hacía más de un mes. Estamos hablando de una historia que, como dije, ocurre en el Parque de la Vida. Bueno, es justamente un parque que está en plena ciudad de Córdoba, mucho descampado, un pequeño arroyo, zona donde generalmente los pibes van a jugar, a correr, bueno, desaparecen 3, 4 horas de su casa, vuelven. Los pibes de la zona hacen eso. Bueno, la cuestión es que es un grupo de amigos, también de chicos, que se encuentra con un cuerpo, un cadáver de una persona, el avanzado estado de descomposición, lo que a simple vista a ellos no les permite, además el horror, ¿no? Percibir de quién se trata, si era uno de los conocidos del barrio, escapan, se van corriendo, llega la policía, empiezan los bomberos a trabajar, la policía científica. Es el día de hoy que, como decía recién, el ADN todavía es lo único que va a poder comprobar de quién se trata. Pero en ese momento, cuando estaban con el cuerpo, empezaron a investigar. Bueno, vamos a ver qué pibe, porque suponían que era alguien de entre 12, 15, 16 años. ¿Había denuncia de desapareció? A eso iban, entonces. A ver, ¿qué pibe puede estar desaparecido? Ahí está, bueno. Fueron. Hay un pibe que está desaparecido, no, lo encontraron, tres horas desaparecido, lo encontraron, estaba bien. Hay otro pibe que está desaparecido, hay una búsqueda de paradero, lo encontraron. Estaba bien, fuera de peligro. Y había un tercer pibe que estaba desaparecido, pero cuya denuncia no se había hecho. ¿Pero cómo llegaron? No se había hecho. ¿Y cómo llegaron a la casa? Bueno, porque justamente empezaron a averiguar en el barrio, con testimonios. Bueno, sí, tal, hace tiempo que no lo vemos. Darío Alejandro Torres, 15 años. ¿Van a la familia? Sí, es verdad, hace más de un mes que está desaparecido. Pero ¿cómo hace más de un mes y no hicieron la denuncia? Bueno, sí, es que en realidad, chico problemático, adicto a las drogas, enfermo, pobre. Y prácticamente, es fuerte lo que voy a decir, es una frase textual. No hicimos la denuncia porque siempre volvía. Tantos días, sí, siempre volvía. Cuando se iba, nos dejaba respirar. Es lo que sentía la familia. Esta es la sinceridad pura de esta familia, que en la marginalidad también y en estas condiciones y lo que sufría su hijo, la adicción a las drogas y esas desapariciones de semanas y que después volvía, bueno, marcaba, ¿no? Y marca de lo que estamos hablando. Y entonces ahí empezaron a decir, puede ser Darío, justamente. Puede ser este momento. Y después comprobaron lo peor, en realidad. No es solo una muerte, no es solo una muerte como si esto fuera poco. Sí, claro, en realidad fue asesinado. No murió porque desapareció y era adicto a las drogas, porque estaba maniatado, porque estaba mordazado. La causa de la muerte por el cuerpo, por el estado, todavía no se sabe, pero se cree obviamente que es una muerte violenta por estas características. Se cree que es él porque además su familia contó, y esto evidencia un poco también qué relación había entre ellos, que él había sufrido una fractura en un brazo y después era una muñeca. Y con el tiempo, bueno, se curaron, pero ahora los médicos comprobaron que ese cuerpo tiene esas lesiones. Todo hace indicar que Darío Alejandro Torres, este pibe, que a veces, es cierto, se veían vuelto en algunos líos e incidentes con otros pibes del barrio, fue asesinado. Lo más importante es que su familia y el resto de los pibes, sus amigos, quieren saber realmente qué fue lo que pasó con él, más allá de esto del ADN. Y es Jimena Pérez la que estuvo, nuestra compañera, con sus amigos, que ellos quieren saber también, y junto a su familia, reclaman justicia. El día sábado anterior fue encontrado este cuerpo de un, al principio se pensaba que era un niño de entre 12 y 15. Fue encontrado de una forma quizás azarosa por un grupo de niños que estaban jugando en un lugar, en una zona del Parque de la Vida, una zona que es muy poco transitada. El cadáver estaba en avanzado, estaba en avanzado estado de putrefacción y escondido, tapado con algunas maderas y otros elementos para disimular la presencia de este cuerpo en esa zona. Pensamos que se puede tratar del hijo de una señora que se presentó a reconocerlo a la morgue incluso. Y luego ocurrió, concurrió aquí a la fiscalía y ella señaló que para ella es su hijo. Tenemos, pese al estado en que está el cadáver, ella dice que se trataría de su hijo. Nosotros tenemos otros indicios más que también indicarían que puede ser su hijo, razón por la cual se va a hacer un estudio de ADN para establecer con certeza científica que se trataría del hijo de esta señora. Hemos entrevistado a la mamá y ella nos ha dado algunas ideas, algunas teorías. Ella compareció a la fiscalía hace dos días y sí, nos ha dicho algunas cosas. Estamos trabajando, estamos incorporando toda la prueba que parezca pertinente y útil para aclarar el hecho. ¿Cómo era él como compañero de colegio? Bueno, sí, él siempre fue así, amable digamos, siempre jugó con nosotros y todas esas cosas. Era bueno él. Era bueno. Y cambió su vida de a poco, ¿no? Sí, de a poco. De chico andando en cosas raras y de repente cambia. De a poco la mala junta hace esto también, la mala junta. Bueno, la historia de Sillón. Ustedes saben que tiene un clima muy particular, pero, pero, sí, el cámara es un amigo, ya de Quilmes. No, quería mostrar esto, ¿saben por qué? Pues yo dije cartel, no es un cartel, es una escenografía nueva que tenemos acá. Yo, una bestia peluda, dije cartel, no, mire qué lindo, espectacular. Ahora sí, vamos a crear el clima de la historia de Sillón. Para lo cual, ustedes saben muy bien, tenemos que apagar las luces del estudio con lo que ello implica, porque ustedes saben que acá hay situaciones extrañas. A ver, ahí apagamos las luces del estudio. Yo no sé si está el espíritu de Omar, pero acá hay más de un espíritu. ¿Eh? Pazuzu. No es necesario. No, a vos no te conozco. A vos no te conozco. Tranquilo. No, no, no te apagué. Ahí está. Quedate así. No te conozco. Ya te voy a sacar la ficha. Uy, ah, no estáis flaco. ¿Qué pasó? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 miren esto. Miren esto. Miren esto. ¿Qué te agarrás la cabeza? ¿Me puede decir que te agarrás la cabeza? Claro, porque no te puede doler la cabeza porque estás muerto. Te lo dije mil veces. Bueno, basta. Basta. Vamos a contar la historia del sillón que, mire, son tantas las cosas que hay que hacer acá. Este que se me esconde, qué sé yo. Bueno, en fin. La situación es la siguiente. ¿Por qué la señora Dolly Grigoyen no tiene más su restaurante? ¿Por qué? No tiene más su restaurante porque en 1998, el 18, 17 al 18 de julio de ese año, hubo un incidente, un intento de robo. En principio, un intento de robo. Resulta ser que a las 23.30 del 17 de julio, un auto blanco estaciona enfrente, donde está en la esquina de Canal 7. ¿Vieron? Ahí enfrente. 23.30. Pasaban autos todavía. Ella tenía el local en la esquina que está en diagonal a Canal 7. Que ahora hay otro negocio. Pero en esa esquina, ella tenía su restaurante. Un restaurante elegantísimo. Iban políticos, iban legisladores. Atención. Nada. Dolly Grigoyen. Y ella estaba ahí, ella cocinaba, atenti. Estaba en el primer piso. Tenía la cocina y cocinaba. Bueno, se para un Renault blanco en diagonal. Cuatro tipos. Cuatro tipos. Se bajan y uno de ellos corre. Claro. En el semáforo estaba parado. No había muchos autos. Corre en diagonal hacia el restaurante. Y atrás venían los otros. El tipo que corría adelante, saca de la espalda una pistola cromada, con la cacha cromada. Una pistola importante. Y en ese momento, cuando llega a la esquina, donde está la entrada al restaurante de Dolly Grigoyen, ¿qué es lo que ocurre? Ella tenía un custodio, el custodio de la cuadra. El policía Rubén Juárez. Juárez, cuando escucha a gente correr, que se acerca, él estaba caminando en el lado contrario, se da vuelta, viene a enfrentarlos y ahí le meten un tiro. El tipo ladrón le mete un tiro al policía de custodia. El policía de custodia cae muerto. Una conmoción tremenda, porque todo esto en el restaurante tuvo su consecuencia. Los ladrones no entraron al restaurante. Volvieron al auto y se fueron. Dolly, que estaba en el primer piso, como le decía antes, al escuchar los ruidos debajo, y obviamente el tiro y todo eso, baja y ve en la calle que está el policía de custodia, estaba Juárez de custodia, tapado con un mantel de su restaurante. Y a las hermosas, a los empleados, horrorizados por lo que había ocurrido. No era la primera vez que le robaban a Dolly. Basta, al mes cerró. Al mes cerró y se fue. Bueno, pero ¿y quién fue el tipo que, o los tipos que fueron a robar ahí? Fueron a robar, pues sabe una cosa, Dolly Rigoyen siempre sospechó que eso no era un robo, sino que iban a apretar a alguien. Pero bueno, es una creencia de ella. El asunto es que se empezó a investigar como un robo. Y resulta ser que a pocas cuadras, dos días después, una cámara de seguridad de una estación de servicio capta el mismo auto. Y también capta cuatro personas en el auto. Salen las cuatro personas mientras cargan nafta, dos días después, ¿eh? Y entonces las cámaras lo captan. Claro, intervenía el juez Alberto Baños en la investigación de ese robo y homicidio del policía. Un juez de instrucción de la capital federal, Alberto Baños. Bueno, las cámaras de seguridad. Los van sacando a cada uno de ellos. Menos a uno. Este, este es Alejandro Núñez. Pero Alejandro Núñez, a ver. Pero Alejandro Núñez no puede estar ahí. ¿Cómo no puede estar ahí? No, si está preso. ¿Dónde? En caseros. ¿Qué hace ahí? Y este otro, ese otro, ¿qué? El otro, Maximiliano. Maximiliano. Pero este Maximiliano Noguera, se había escapado de la cárcel hace unos meses. Y este otro, Maini. Pero Maini tiene que estar durmiendo en caseros, no puede estar ahí. ¿Cómo va a estar ahí? Que se escaparon, no avisaron nada. Y el cuarto, no, el cuarto no lo conocemos. Bueno, van al servicio penitenciario, qué sé yo. Y ahí Alberto Baños descubre que había una mafia en el servicio penitenciario que cobraba entre mil y tres mil pesos para hacer que los chorros, los delincuentes, salgan a robar y después cuando volvían, les rendían el producto de robo a ellos. Se lo daban a los guardiacárceles infieles, corruptos, delincuentes. Había una mafia en caseros que hacía salir a los presos para ir a robar. De hecho, el 17 de julio del año 98, antes de que fueran al restaurante Dolly, los tipos habían robado el auto a un señor, le habían robado el auto, obviamente no se lo habían proveído, habían robado el auto, con el auto fueron a una casa de familia, roban en la casa de familia y se llevan esa pistola con la cacha cromada, se la llevan de la casa de familia. Y entonces, cuando venían por Libertador, por Figueroa Alcorta, fueron a lo de Dolly y pasó lo que les dije recién. Pero escuché una cosa, esta gente tiene que estar presa y al final de cuentas estaban en libertad. Y Núñez contó cómo era el procedimiento para que los dejaran libres. Le dijo, a mí me dijeron, que salga con Maini y que vaya a tal lugar que ahí me iba a encontrar con mi amigo Noguera, que estaba prófugo, y con otro más. Ese otro más tenía, le decían el sapo, el sapo. Tenía una matraca, tenía un fal. Justamente en la esquina de Dolly había caído un cargador de fal. El tipo, en el ida y vuelta, después de matar al policía, se le cayó el cargador del fal. Van a la numeración y resulta que tiene que ver con el fal de este tipo del sapo. Y bueno, pero ¿cómo se dan cuenta que corresponde el cargador a ese fal? Porque el fal pertenece al servicio penitenciario. Salieron a robar con armas del servicio penitenciario. Entonces, ¿el sapo es un penitenciario? Bueno, sí, el sapo era un penitenciario. Tres chorros y un penitenciario salieron a robar. Bueno, la situación iba avanzando, 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 hasta que se aparece, en lo del juez Baño, que estaba investigando, se aparece, pide hablar con él, un señor, una persona. Bueno, como un preso. Como el preso no estaba a disposición de Baños, Baños lo tiene ahí, no le da mucha bolilla. En eso resulta que recibe en su casa, Baños, el juez que investigaba este asunto de los ladrones que salían a robar y que habían ido al restaurante Dolly y habían matado a un policía. Recibe en su casa un paquete, un paquete. El doctor recibió un paquete, qué sé yo, le dicen ahí en la casa. El tipo abre el paquete, el juez Baños, ¿eh? Y dentro, en el envoltorio, ¿qué había? Esto había. Un ataúd de madera. Un pequeño ataúd de madera. Dentro del ataúd de madera, acá no hay, porque no se pueden tener, si uno no es legítimo usuario no se puede tener munición, pero en el que recibió Baños había una foto de Baños con un círculo rojo marcado en la frente y una bala calibre .45 dentro del ataúd de madera pequeño que recibió Baños como amenaza. Esto eran capaces de hacer lo de la mafia del servicio penitenciario. Mandarle este mensaje al juez. Yo le dije, después de esto, Baños, resulta que recibe al final de cuentas, recibe a ese preso que quería hablar con él a pesar de que no tenía ninguna causa en el juzgado de Baños. Bueno, el preso se llama Alejandro Pensarsky. Había sido de la banda del Gordo Valor. Este de verdad había sido de la banda del Gordo Valor. Bueno, se sienta Pensarsky ahí, después que el juez había recibido este ataúd, ¿eh? Pedidos continuamente para venir a hablar conmigo. ¿Me puede decir qué es lo que le pasa? Está, doctor, yo lo vengo... Doctor, yo lo vengo... Doctor, yo lo vengo a matar. ¿Cómo a matar? Sí, yo lo vengo a matar. No entiendo. Sí, a mí me dijeron del servicio penitenciario que lo mate. Es más, me dieron su dirección, me dieron sus horarios, me dieron todos sus movimientos y hasta me daban el arma para matarlo, una 9 milímetros. ¿Que la tiene encima? No, 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 no. En el traslado, uno lo revisa, no. Pero yo les dije que no, que no lo iba a matar. Que no lo iba a matar. Que me torturen, que me hagan de todo, yo a usted no lo iba a matar. Porque yo soy un tipo de... Soy un chorro. No, no ando con... No hago esas cosas. Me dicen, pero escúcheme una cosa, son palabras sucias, ¿cómo hago yo para comprobar que lo que usted dice es cierto? Yo estoy investigando a esta banda que dejaba salir a presos para ir a robar, fueron a lo de Dolly y mataron a un policía. Y encima lo desidentifiqué. Tendrían que estar todos presos y los daban todos afuera. Es muy sencillo, doctor. Yo le tenía que meter un tiro calibre 9 milímetros. El arma está de voto. Bueno, vamos de voto. Allanar a un de voto fue pensar que con el juez y pensar que le dice, ¿sabe dónde está el arma? Vamos hasta el pabellón. Ahí, en ese hueco que está ahí en la pared, ese, bueno, meta la mano ahí y va a ver que hay un arma. Él el juez, por supuesto, no lo metió en la mano. Le dice a un policía, mete la mano. Mete la mano. Saca la 9 milímetros. Matan un cana. Salen a robar con permiso de los penitenciarios. Un penitenciario va con ellos. Hacen un raíz delictivo. El coche, una casa de familia. Terminan en Dolly. En Dolly matan al custodio. Le mandan un mensaje al juez, un ataúd de madera, diciendo, pará con esto, porque si no te la vamos a dar. Se presenta un arrepentido, diciéndole, yo lo tenía que matar a usted, pero no lo voy a matar. ¡Eh, viejo! Bueno, ¿cómo termina toda esta historia? Los ladrones y el penitenciario, dos penitenciarios, al final de cuentas, fueron a juicio. Fueron a juicio. En el juicio los condenaron a todos. Pero cuando llegan a casación, resulta ser que a los dos penitenciarios los absuelven y condenan solamente a los ladrones. Lo más fácil. Pero no a todos los ladrones. No a todos los ladrones. De los que estaban en este chanchullo de salir a robar para los penitenciarios, mire lo que pasó. Miguel Arribas, era un preso, lo apuñalaron. Maximiliano Noguera, que había ido a lo de Dolly, le metieron 34 apuñaladas en la cárcel. A Walter Benítez lo encontraron ahorcado en su celda. A Gonzalo Giacobucci lo encontraron ahorcado en su celda. A Emanuel Aquino le metieron 14 cuchilladas en su celda. A Daniel Rolón, le metieron 12 apuñaladas en su celda. A Carlos Chabuca Sánchez Tejeda, que fue el que mató a Noguera, ese Noguera que había ido a lo de Dolly, era otro preso. O sea, le dijeron a un preso que mate al otro preso. También lo mataron en el 2003 apuñaladas. Y Ricardo Carrizo terminó ahorcado. Servicio Penitenciario Federal. ¿Cambió? Yo no sé. Bueno, esta fue la historia del sillón del día de hoy. Vamos a poner nuevamente a encendrar las luces del estudio. Ahí está. Apagamos acá. ¿Ustedes vieron? No, no. Ustedes vieron. La culpa es tuya. La culpa es tuya. Vos agarrás la cabeza y te querés hacer el... Ahí está. Listo. Señores, después de todo esto vamos a una pausa y ya volvemos. Bueno, no me duele más la cabeza. Menos mal. Porque tenemos que ir. Muchito, gracias. Gracias, Ricardo. Ricardo, se va. Nos vemos la semana que viene. Le mandamos nuevamente un saludo a Miguel. Este fin de semana en el Piccadilly corrientes de 1500 impacto a las 20 horas. Bueno, chiveriamos frauna a la semana. Arrivederci. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.